¿Qué es la manera frontal de la humanidad de la humanidad? ¿Qué es la manera frontal de la humanidad de la humanidad de la humanidad? ¿Qué es la manera frontal de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad? No tiene sentido, esa expresión no tiene sentido, prevesa, prevesa no tiene nada que privatizar. ¿Gobierno interino? Creo que hubiese sido bueno continuarlo y creo que de alguna manera se están haciendo grandes esfuerzos por parte de la Asamblea Nacional. ¿Rafael Ramírez? Símbolo del cinismo, la mentira, la corrupción, el odio, el resentimiento, nada bueno. ¿Gente de petróleo? Bueno, la casa que vine a ser, con la cual contribuí y que me siento plenamente orgulloso de haberlo hecho y de que ellos continúen igual que nosotros en la misma lucha. ¿Un libro? Bueno, más que libros son autores, hay muchos libros en mi vida, yo, Sabater, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, poesía, yo realmente contradictorio un poco con lo de ingeniero, pero esa es la verdad. ¿Un líder político? Yo siempre he creído que De Gaulle puede ser un político interesante en estos casos, como también hay algunos otros políticos, y en los Estados Unidos yo me identifico con uno porque en particular me sorprendió, nunca pensé que iba a ser como fue Ronald Reagan. Muy bien. ¿Un deseo? Venezuela libre y democrática. ¿Un error que hayas cometido? ¿Un error que hayas cometido? Bueno, he cometido muchos errores en mi vida, pero creo que el error que yo he valorado es no haber podido ganar la pelea contra Hugo Chávez. ¿Un acierto? Haber iniciado la pelea contra Hugo Chávez. ¿Un desafío, un reto para Horacio Medina? Un reto, poder terminar mi vida en Venezuela y poder pasar mis últimos años en Venezuela. Enrique Capriles. Un candidato político. ¿El conde del Guacharón? No tengo opinión. Prefiero no opinar. Tú me estás preguntando por el conde del Guacharón, que no me gusta como cómico, y me estás preguntando por el desdoblamiento en un candidato político que tampoco me convence. María Corina Machado. Una mujer perseverante, luchadora y que ha mantenido sus objetivos, más allá de que algunos los compartamos o no en algunos momentos determinados, creo que es una persona respetable. ¿Socialismo? Mal interpretado. Yo creo que el socialismo correctamente interpretado, como en los países nórdicos de Europa, podría ser un ejemplo a seguir. No bien el que han desvirtuado totalmente en la parte, sobre todo, de Latinoamérica y la Europa ibérica. Ignacio Lula da Silva. Lamentable y triste que haya regresado al poder. Creo que lo que acaba de hacer recibiendo a Nicolás Maduro es algo que es incalificable, por lo menos desde el punto de vista de una palabra que pueda repetir aquí en este programa. Directo al SAMI. Sin vergüenza. Realmente un delincuente falso, porque creo que ese liderazgo político que ejerció en la ULA y todas estas cosas, a través de la historia, lo único que ha demostrado es que todo es mentira y que lo único que ha hecho es enriquecerse y robar al pueblo venezolano. ¿Nicolás Maduro? Peor todavía de lo que acabo de decir con Tarek Laisami, porque además no tiene ninguna preparación desde el punto de vista de conducción de un país. Yo creo que es muy fácil ser el jefe del crimen organizado, teniendo el apoyo de unas fuerzas armadas que tampoco tienen ningún tipo de vergüenza ni de honestidad, y que yo creo que es uno de los aspectos más importantes que debemos corregir en su momento. Donald Trump. Bueno, creo que está mucho más allá a la derecha de lo que a mí me gustaría. Joe Biden. Está mucho más a la izquierda de lo que a mí me gustaría. Vladimir Putin. Bueno, yo creo que es uno de los peores ejemplos de lo que se produce cuando el resentimiento y la esencia del poder por el poder se tiene. Yo creo que Vladimir Putin es un tipo extremadamente peligroso, sanguinario, resentido, y que realmente es algo que no debería haber ocurrido, un accidente en la historia que nunca ha debido ocurrir. Gustavo Petro. Bueno, Gustavo Petro creo que es exactamente lo que todos pensamos desde el M-19, yo conozco muy bien esa historia, y Gustavo Petro, yo no creo de ninguna manera que el pueblo colombiano lo vaya a aceptar más allá del final de su gobierno. Venezuela. Un sueño, de verdad que me resulta difícil decir algo, pero creo que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer. Se trata de tratar de llegar nuevamente a tener una Venezuela mucho mejor que la anterior. La anterior no quisiera repetirla, quisiera que fuera mucho mejor, y por eso yo estoy prestando mi colaboración y mi servicio en ese sentido, en lo poco que puedo hacer. Volver a casa. Un anhelo de siempre. Una mujer. Mi mamá. Un hombre. Bueno, tengo a mi papá y una persona que jugó un papel fundamental en mi formación, Humberto Peñalosa. El abogado del diablo. Bueno, peligroso. Bueno, mi querido Horacio, has cumplido la carta cabal en el estrado, el abogado del diablo. Ha sido un programa revelador, revelador, sobre la realidad de Sirvo, sobre la realidad de PDVSA y la desmitificación de muchas calumnias. Es importante que valoremos este programa y esta respuesta, sea usted el juez o el palio inocente. Nos vemos la próxima semana por esta misma vía, a esta misma hora y por este mismo canal. Feliz noche. Feliz noche.